Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, conjuntamente con el Grupo Municipal de Ganemos, hemos presentado una moción para garantizar la laicidad de la institución pública de este ayuntamiento. Creemos que es una moción que trata así de contentar a toda la ciudadanía, de hacer posible que toda la ciudadanía ejerza su derecho privado a la religiosidad y a la no religiosidad, sin interferencias del sector público, como corresponde a un Estado aconfesional que está reconocido por los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Española. En ese sentido, creemos que es necesario avanzar en ese carácter laico de las instituciones públicas que acoja a toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación. Es una moción inclusiva y no excluyente. Se trata de garantizar los derechos de todas las personas, religiosas y no religiosas. Se trata también de garantizar que vamos a ejercer el cargo público para todos y todas, y no solo para aquellos que comulguen con nuestra ideología o nuestras creencias. Por eso, establecemos una serie de medidas que profundicen en ese carácter aconfesional para respetarnos más todos y todas, para poder convivir mejor todos y todas y para poder hacer de esta ciudad ese crisol de cultura y religiones que siempre fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!